Música Música Nos feu amb vegeta Nos feu amb vegeta Teresa Eiii Música 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 ¡Gracias! 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 Ores ¿Qué es? Ahora, lo que os quiero pasar luego de ir pasando ya Es maravilloso La broma Yo, Yolanda y en ese momento pacheco que no bailaba ¿Pacheco que no bailaba? No va a vivir ya Elena, y vamos a vivir con él Elena, a la vaca ¿No? Cuando estaba tomando, lo que estaba haciendo, no lo he cambiado. ¿Por qué no lo he cambiado? Ah, ¡anemos! Yo tenía un poco, ¿eh? Tenía un poco de mojo. A ver que estaba de resumen. ¡No me hacía la salida! ¡Vamos a verlo! ¡No me hacía la salida! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! ¿Ahora vuelve a hallar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!